BTS Iceland es una entrega para poder ir a descargar ahorita inmediatamente en una Play Store con Android y ser parte de una historia de tipo rompecabezas que nos irá permitiendo desbloquear una historia junto a nuestros husbandos coreanos favoritos, nos permitirán personalizar la isla, poder interactuar en la historia y ser nosotras las protagonistas de la selección de los diálogos de nuestros chicos durante la historia también tendremos frases que son dedicadas a ARMY y que además podremos apoyarlos con ellos dejando nuestro comentario en la Play Store siempre con 5 estrellas y obtendremos fotografías únicas y exclusivas en el juego para nosotros en especial así que no a descargar y si quieres apoyarme en estos infos ARMY sígueme en Twitch como quechan cuarenta ya